Hola, cordial saludo a todos nuestros televidentes y a quienes se conectan a través de las redes sociales del canal CNS Medellín. Los saludo desde Caucasia, capital del Bajo Cauca antioqueño, con buenas noticias, porque se realiza la entrega de mercados de ayudas humanitarias por parte de agremiaciones de este municipio, pues empresarios de esta localidad se han reunido para ayudar a las personas más vulnerables, a quienes más los necesitan en esta contingencia del coronavirus. Veamos a continuación un pequeño resumen de lo que fue la primera entrega de estas ayudas humanitarias. Gracias a la gestión de diferentes empresarios caucasianos y en articulación con agremiaciones de la región, como la subasta ganadera, frigorífico del Cauca y agrocianco, además de la participación y liderazgo del concejal Jaime Montoya y el apoyo de la Alcaldía Municipal de Caucasia, se realizó la primera entrega de ayudas humanitarias a las familias que se han visto afectadas por la medida de aislamiento total obligatorio en esta subregión. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos es solidarizándonos con estas personas vulnerables para que ellos realmente puedan quedarse en casa, pero garantizando a nosotros que tengan un mínimo de alimentos y contribuir nosotros de esta manera con los productos que producen la empresa y que además de eso se producen aquí en nuestra región. El concejal Jaime Montoya hizo un llamado a los diferentes agricultores y ganaderos de la región a vincularse en esta jornada de entrega de ayudas a los más vulnerables, de manera que se garantice a las familias caucasianas una alimentación en medio de esta contingencia. La entrega de estas ayudas, según el concejal Jaime Montoya, se extenderá por el tiempo que dure la medida de aislamiento. Además, informó que se realizó un aporte de recursos para fortalecer y reparar los ventiladores de la clínica El Pajonal, de manera que se preste una atención oportuna y de calidad a la comunidad si así se requiere. Fue un aporte realizado por un grupo de ganaderos conscientes y solidarios con esta necesidad y con este centro asistencial. Bueno, pues es de resaltar esta bonita labor que contribuye al beneficio de las comunidades más vulnerables, a las personas más vulnerables de esta localidad. Continuando con más información, les contamos que autoridades de tránsito y policía continúan realizando operativos de control en diferentes puntos de esta localidad. Veamos a continuación un pequeño resumen. Como medida de prevención, autoridades de tránsito y policía han venido realizando constantes controles viales en diferentes puntos de Caucasia, esto con el fin de evitar la propagación del virus en esta localidad y la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Según los reportes de las autoridades, se han inmovilizado varias motocicletas, debido a que algunas personas no han acatado las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, por lo que se hace un llamado importante a la concientización. Bueno, pues esto es lo que se reporta a esta hora desde la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Informo desde Caucasia, Antioquia. Para CNS Noticias, Harold Barrera.